Bienvenidos, muy buenas noches para todos, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera muchísimo público al estadio, que está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. Este es un gran monumento al fútbol. Le sobra prestigio e historia. Y nos terminamos de acomodar y ya arrancaron a jugar. Once Caldas contra Deportivo Pasto. Aquí está el arquero con el balón. Cardona. El cambio de frente. Se la saca de encima. Falta, infracción. Rojas. He visto partidos sin goles muy entretenidos. Este no es uno de ellos. Rojas. García. Viene el centro sobre el área. Aleja el peligro por ahora. Es todo mérito del defensor. Intuyó hacia dónde iba a ir ese disparo y se ubicó en el lugar justo para evitar el gol. García. Estamos a 15 minutos del entretiempo. Decide abrirla por la derecha. Saca el pelotazo largo. Ricken lee bien la jugada y corta ese pase. Los delanteros están mucho más activos. Sabés que tenés razón, Diego. No se quedan allá entre los centrales. Bajan mucho a buscar la pelota de espaldas. Sí. Y eso le complica la vida a los defensores porque pierden la referencia. Los movimientos se hacen más imprevisibles. Tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. Fue bueno el intento de meterse al área. Pero se la cortaron justito. Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. Cuando mira el reloj y marca que se ha terminado la primera mitad. Final de los primeros 45 minutos. Ha sido una primera parte bastante entretenida. Sin goles, es verdad. Pero con mucha intensidad y con una segunda parte que promete mucho, amigos. ¿Qué te pareció la primera mitad? Un enorme trabajo defensivo hasta ahora. No perdieron la concentración en ningún momento. Y contuvieron muy bien los ataques del rival. 0 a 0. Esperemos que lleguen las emociones. Y ojalá, ojalá gritemos goles. Acomoden cero el sillón. Y no se muevan de allí. Porque el segundo tiempo ya está en marcha. 11 Caldas. Hizo un gran primer tiempo. Fue el claro dominador del partido. Vamos a ver si puede coronar esa buena actuación. Consiguiendo ponerse arriba en esta segunda mitad. Eso sí. Van a tener que ser muy pacientes. Y no desesperarse. Porque ahora el tiempo empieza a jugar en contra. Sin problemas. Contiene el arquero. Un pase fuerte hacia adelante. Pocas ocasiones de gol tuvimos hasta ahora. Partido demasiado trabado. Mucho roce. Poca claridad. Así va a ser difícil que alguno de los dos rompa el cero. Riquen. García. Traba lucha y gana el balón. Cardona. Magnífico lo que hizo. García. Es un pase que rompe la defensa. Terminó el peligro desviando el centro. Saque desde la esquina. Deportivo Pasto aprovecha que se para el partido. Y realiza la modificación. Se vienen dos cambios juntos. ¿Qué me contás, Diego? ¿Será que también habrá un cambio de sistema? Nos metemos en los últimos cinco minutos. Cardona. La juega en largo. Sacan el balón. Y respiran por el momento. Once Caldas. La necesitan el área. Impresionante disparo. Yo no firmaría el empate todavía. Puede que tengan una ocasión más. Cuando el árbitro sopla fuerte Silvato. Decide marcar el círculo central. Se ha terminado el partido. Y la figura. La figura del partido fueron los defensores y los arqueros. El partido ha terminado. Ha terminado sin goles. Cero a cero.